Y sí, ok. Bueno, te quería hacer una pregunta. Claro que sí. ¿En qué lugar naciste? Yo nací en Zamora, Michoacán, en el 18 de octubre del 66. 66. Oye, ¿qué tan lejos está Michoacán? Michoacán, si te vas en autobús, son como 19, 20 horas más o menos. Están lejecitos. Sí, sí, está retiradito. ¿Estás cerca de Oaxaca? No, no, no. Estaba delante de Guanajuato, más adelante de Guanajuato. Sigue la piedad y después de la piedad ya es puro Michoacán. De Guadalajara, cerca de Guadalajara también. Otra pregunta. ¿Te gustó ir a la escuela cuando estabas chavalón? La verdad no. Mira, fíjate que yo cuando el primer día que me llevaron a la escuela, pues ya cuando nos metieron al salón, salí disparado. Yo salí corriendo y me fui, me crucé la cerca y llegué a la casa y me metí al baño. En aquel tiempo eran baños de pozo. O sea, eran baños de pozo, de maderita. Ahí te metí. Ah, sí, sí. Ahí me escondí. Y cuando ya fueron los... Y se salió Gonzalo y llego y llegan, ¿eh, dónde? Pues andaban buscando por todos lados y me descubrieron y me llevaron otra vez de las orejas para allá. Y ya cuando me metieron, pues me dieron una chinga colores. Entonces se cuenta que ya cuando me metieron a la escuela, pues, cuando lo que más me gustó fue el recreo. El recreo andaba haciendo para allá y para acá bien padre. Y ya eso fue lo que me gustó. Y ya entonces ya no iba a la escuela por estudiar, sino por el recreo. Y ya después cuando empezaron a sacarlos a uno de... para los bailables, ahí fue donde más me gustó. Porque ya me sacaban los bailables y ahí me gustaba el baile. Y ya me querían para todos los bailes. Entonces te gustó el baile de este chavalón. Yo desde niño ya tenía la música por dentro, pero ahí en la escuela fue donde me ganché. O sea, donde dijeron, hey, ¿quieres salir a participar en un bailable? Yo volaba, yo. Sobre, y ya me encantó. Y no, pues... ¿Entonces eso surgió desde cuando estabas chavalón? Miraban el talento que tenía yo para bailar y decían, hey, vente para acá, vente para acá. Y ya salían dos, tres, participaban dos, tres bailables en el mismo rato. Me entraba y me cambiaba por otro lado y otro para otro y así. ¿Y te enseñaban los pasos? No, no, los bailables son pasos que te enseñan en la escuela, de los, ¿verdad? De ahí. Pero ya después yo aprendí de la música, las cumbias y eso. Pues en las quinceañeras, en las quinceañeras y bodas. Y música moderna, porque en esos tiempos eran discos. O sea, te ponía música romántica de todo tipo. Y ahí pues ya aprendías. Nos íbamos a las discos, nos sacaban a las ocho de la noche. Para nosotros los niños eran de las tres, cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Y ya después eran los grandes. Pero nos metíamos bajo las mesas para que nos engataba el pedo, ¿verdad? Sí. Ahí nos quedábamos hasta que ya salíamos diez, once de la noche y nos hacían los guardias. ¿Y ustedes, dónde estaban? Con mi yodo, ¿verdad? Pero después ya nos contrataban para chambelanes, bodas en las quinceañeras y eso. ¿Desde chavalos? Sí, nos contrataban para hacer los chambelanes en las quinceañeras. Fíjate. No, yo siempre me ha gustado el baile. Y siempre hacían fila las muchachas para bailar conmigo. Ahorita ya son abuelas varias y me dicen, no, me acuerdo Gonzalo. Hacíamos fila para bailar conmigo. ¿Desde entonces? ¿Esto viene desde... Toda la vida, toda la vida. ¿No es nada nuevo? No. Me iba yo a Michoacán y allá bailaba solo. Yo, todavía en Michoacán, pues casi todos bailan sueltos. Así todos, contra todos, mujeres con mujeres. Así, ahí es bien padre. A base de divertirte. Y ahí mero me metía yo. Solo me iba a bailar. Y era un ritmo de música diferente porque ellos bailan diferente. En cada estado bailan diferente. Estaba, cuando le hice la entrevista a Anita, también estaba diciendo que ayer era diferente que aquí. Sí, sí es muy diferente porque el ritmo que trae ella desde el Estado de México es muy diferente al de que bailan aquí. Pero sí, es muy bonito. De hecho, al lugar donde vayas, todos bailan bonito. Pero a su ritmo, de acuerdo al estado donde están. Pero toda la gente baila muy bonito. Yo, inclusive, ahí en Apulga, todos para mí bailan bien bonito porque cada uno baila su ritmo de la música, pero en diferente ritmo. Porque cada quien tiene un ritmo diferente. Un estilo. Un estilo diferente, exactamente. Y el estilo mío es diferente porque así lo hago yo. Así lo quiero yo hacer. Porque así lo traigo yo. Yo me, la música me entra a mi cerebro y la distribuyo a mis pies y la siento y así la voy distribuyendo. ¿Verdad? No estás pensando. Yo bailando suelto, yo bailo diferente. Pero claro, si bailo agarrado con la dama, pues tengo que bailar como baila la dama, ¿verdad? Para que se vea bien. Y trato siempre de adivinar y seguir el paso de la dama para que sea bonito. Inclusive, Anita también me sigue a mí el ritmo y por eso bailamos como sincronizados. Se adaptan. Exactamente. Es como Tiffany también cuando bailaba conmigo o baila, ella también bailamos sincronizaditos. Y la dama que baile conmigo bailamos sincronizados porque los dos nos llevamos el ritmo. Y bailamos se ven bien porque nos seguimos el ritmo cada uno. Otra pregunta, ¿cómo veniste a dar a Reynosa? Porque estuve mirando otras entrevistas. Bueno, nosotros nos doy cuenta que fue como el destino que nos trajo a Reynosa. Porque mi bisabuelo, él le dijo a mi abuela y a mi abuelo que vendieran sus terrenos allá para venirnos a la frontera porque él vivía aquí en Texas. Él ya tenía una vida, mi bisabuelo ya tenía una vida hecha aquí en Texas y él iba a pagar el coyote para que nos cruzaran a nosotros. Entonces allá se deshicieron de lo que tenían y nos venimos sin nada. A Reynosa. Entonces se deshicieron de cuenta que llegamos a Reynosa y mis padres tenían que hacer la lucha para poder subsistir mientras se arreglaba el asunto. Y se deshicieron de cuenta que ya cuando nos dimos cuenta es de que mi bisabuelo murió aquí. Y entonces, pues lamentablemente la familia, que mi abuela era la única hija, que era la heredera universal de supuestamente lo que él tuviera aquí, pues era de ella. Pero como no sabía leer ni escribir, fue de cuenta que la familia que tenía mi bisabuelo, que tenían acá de este lado, que eran primos de mi abuela y todo, y sus hijos la hicieron tontita y pues, como no sabía firmar ni nada, le hicieron firmar papeles así nomás con la huella y pues, caminó. Y lo único que le dieron fueron unos baúles ahí de ropa de él nada más. Pero ella era única de la heredera, porque era hija única. ¿Perdió todo eso? Pues se lo quitar. Se lo quitar. No, pues igual, como te digo, por eso a uno no es como muy así como de, 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 como te diré, ambicioso algo. Uno más siento feliz, con eso tienes. Pero si llega y Dios te manda algo más grande para poder tenerlo, pues hay que tenerlo y ayudar a las personas que necesitan, porque Dios te va a seguir ayudando siempre. Te ayudes tú, porque estás haciendo algo bueno con lo que te está mandando. ¿Verdad? Es importante para ti ayudar. Ayudas a las personas y Dios te bendice. Dios te bendice poniéndote a las personas correctas en el camino para que no te falte qué comer, ni a ti ni a tu familia. ¿Verdad? Y eso es lo más importante. ¿Qué pasaría, me pongo a pensar ahora que estás platicando de eso, si uno busca su propio bienestar y nomás estás pensando egoísamente en ti? Fíjate que eso es lo peor del mundo, porque lamentablemente el día que te mueres no te vas a llevar nada y no vas a disfrutar nada porque siempre nomás estás pensando en ti. No piensas en los demás, ¿verdad? Y tú piensas nomás en lo tuyo, entonces eres egoísta. Si Dios nos regala amor, ¿por qué te quedas con Él y no le das a nada a nadie? Es lo mismo que el dinero. ¿Tú crees que una persona se pueda amargar por buscando su propio camino? ¿Tú crees que algo así le pueda suceder, como amargarse? La verdad sí. Las personas que buscan su propio camino, como dices tú, que tienen y nomás quieren estar almacenando y almacenando, pues lo único que están haciendo es juntar un dinero que al final de cuentas ni lo van a disfrutar porque los que lo van a disfrutar son los que ni siquiera les costó juntarlo y ni se va a llevar nada. Y a los que no les costó nada, ni siquiera les va a durar, lo van a gastar rápido porque no les costó nada. Entonces, lo más importante es tener amistades. Lo más importante es, las amistades valen más que todo el dinero del mundo. Las amistades valen oro y diamantes. Y ayudar a otra gente. Hay que ayudar a la gente. Que al que no tiene, hay que apoyarlo si tienes, cuando tengas. Y si no tienes, alguien te va a apoyar a ti, te va a ayudar a ti porque no tienes. Entonces, eso es una cadenita y eso es lo más importante. Ayudas a quien lo necesita y Dios te pone a quien te ayude a ti. Y eso es lo bonito. Pero si tú piensas nada más en ti mismo, es que eres egoísta y no quieres más que fabricar para ti. Y el día de mañana, ni lo vas a disfrutar, hombre. No lo disfrutas. Sí gozas en el tiempo que vives, pero pues igual. No te vas a llevar nada. Al final de cuentas, tu familia se lo va a gastar rapidísimo, así como llegó. Rápido. Pero bueno, yo lamentablemente, pues, ya has topado con personas buenas. Yo en el camino, me he topado con mucha gente buena y yo estoy feliz por eso. Y las personas que son egoístas, bueno, que Dios las ayude. De verdad, lo más importante en este mundo es la amistad de las personas y el cariño que te brindan. Yo no pido nada. Lo único que necesita uno es que Dios te pone a las personas correctas. ¿Tú crees que en Facebook y en las redes sociales la gente te ha demostrado bastante cariño? Demasiado. Yo estoy espantado con tanto amor y tanto cariño que la gente me está demostrando y yo los quiero mucho. Y de hecho, yo soy puro amor. A toda la gente la quiero mucho. ¿Y cómo se siente eso? Se siente bonito. Es bonito. Se siente bonito, que no tienes dinero ni nada, pero lo más importante es el cariño a toda esa gente que te lo demuestra, que te lo brinda. El amor que tú demuestras a la gente. Ese es sincero. ¿Regresa para atrás? Me lo regresan en doble o triple, porque la gente me lo demuestra para atrás. Y yo estoy bien contento con toda esa gente bonita y nunca voy a estar... Yo estoy agradecido con Dios por ponérmelo siempre ahí. Me los pone y yo estoy infeliz. Porque no tienes que creer que nada, ni ser más que alguien más, ni ser más que otro, jamás. Debes ser tú mismo. Entonces tienes que ser tú natural. Lo que Dios te dio es así, nada más. Si te da más, pero no es para que tú seas egoísta, sino para que repartas a las personas que lo necesitan, nada más. Esa necesidad que a veces ve uno de la gente querer sentirse superior a los demás. ¿Quién sabe de dónde vendrá eso? Pues fíjate que yo digo que el diablo está metido en todos lados. Por eso es de que hay lo bueno y lo malo. Y tiene que existir, porque lo existe. Lo malo son las personas estas que te estamos hablando de que quieren nomás hacer cosas para ellos y no ayudar a nadie más. Y las personas buenas, que son las que nos conformamos con el amor y el cariño a la gente. Esas son dos cosas diferentes. Pero lo más importante es que cuando uno se va a morir, se muera, pues Dios ya te tiene destinado a un lugar bien bonito. Por todo lo bueno que hiciste en la vida, por tratar de ayudar a esa gente y que otras gentes te dieran lo mismo. Y lo más triste que yo veo es que a veces la gente quiere obtener algo. Quieren obtener algo y a veces pisotean, aplastan al semejante para obtener eso que desean. Exactamente. La verdad, sí, eso por parte de esas personas que quieren humillar al más jodido, eso es lo peor del mundo. Por eso en diferentes países no quieren que sobresalgas, que salgas adelante. Quieren que siga siendo el pobre, el jodido. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a seguir trabajando para los que tienen. Y no te quieren apoyar porque quieren seguir teniéndote ahí, pisoteándote. Para utilizarte. Para utilizarte, para que ellos tengan todo lo que tienen. Porque te van a pagar una miseria, y no te van a pagar más, y tú vas a estar de conforme. ¿Por qué? Porque tienes miedo a salir adelante solo, ¿verdad? Pero sí se necesita una dama que le apoye a uno, ¿verdad? Una mujer que lo apoye a uno para que salgas adelante. Que sea una persona buena también, ¿verdad? Claro que sí. Que tenga buen corazón. Para que sea un buen equipo, tiene que ser una persona que te apoye en todo lo que tú hagas. Que piense como tú piensas también. La persona que ya Dios te va a mandar es porque piensa igual que tú. Ándale, sí. No que tú le quieras imponer a que piense igual que tú, no. Es porque ya viene, que Dios te la destina para que piense igual que tú. Y los dos logren hacer mucho, porque es un gran equipo. ¿No se trata de agarrar a una persona, cambiarla? No, no, porque nunca vas a... Puedes agarrar miles, y las quieras tú hacer a tu idea no es la onda, no. No, la onda es de que ya la mujer que te toca, Dios te la pone en el camino, porque ya traen la misma idea. La misma idea para salir los dos adelante. Pero eso es el destino que te la pone enfrente. ¿Vienes solito? Solito Dios te la va a poner algún día. ¿Cae solo? Por eso no andamos buscando nada, estamos esperando que llegue la indicada y así. Porque pues hay un chorromiles ahí, pero no... Hay que esperar a que llegue la buena. Eso es bueno. Que esto la ponga en el camino. Y así ya poder lograr lo que estamos hablando, ¿verdad? De que si por medio del Facebook, que estoy agradecido que ya nos quieran pagar algo, y que nos empiecen a dar algo, qué padre, porque así va a salir para poderle ayudar a la gente. Y principalmente, lo primero, mi familia, ahora mis hijos que me necesitan, y yo sé que estamos ahí entradillos porque estamos entrados. Pero ya quiero que sepan, mis hijos, que Dios viene a ayudarnos y nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien, primeramente Dios. Miré un video tuyo donde estabas bailando con tu hija. Ah, sí, mi hija Cecilia, la mayor, vino a un evento de una quinceañera. Y yo le dije que quería venir a acompañarme a la pulga de Álamo y dijo que sí, fui por ella. Y la verdad fue un día muy feliz para mí porque ella ya tenía mucho tiempo de no verla. Y yo los amo, los amo demasiado, nada más que a veces, pues, te digo, no se hace falta. No se hace falta muchas cosas, pero yo por medio de este medio quiero que sepan que los amo y nunca, siempre se los he dicho, siempre se los he dicho porque no hay nada más valioso en el mundo que los hijos, porque yo siempre he dicho, padres hay muchos, madres también, pero hijos son únicos porque nada más una vez tienes hijos y madre también, nada más una sola vez tienes una madre. Entonces lo más valioso aquí en la vida son los hijos y la mamá, que es la que te trajo al mundo. Entonces tenemos que tener respeto para todas esas damas porque, pues, venimos de una mujer, ¿verdad? Entonces todas las mujeres son unas reinas y la verdad yo me respeto para todas. Y las quiero mucho a todo mundo, a todo mundo en general, no importa quién sea, chico, grande, sea, no importa. Para mí todo el mundo es importante porque de una u otra manera todos necesitamos de todos, todos. Y, pues, mis hijos los amo. Ellos saben y gracias a Dios que le han echado ganas, ya tienen su carrera y, pues, se lo han ganado para Pulso y son un gran ejemplo para, pues, para muchas personas, no nada más para mí, sino para mí son un orgullo. Y para su mamá, pues, también, porque gracias a su mamá, verdad, pues, están ellas aquí también. Y, pues, mi respeto es para ella también. ¿Y se sintió ella orgullosa de ti? Eh, mi hija, sí, cómo no, yo me imagino que sí, porque estábamos bien felices y sin querer queriendo, mi hija, ya sabes, nunca habíamos bailado juntos en la vida y este día nos tocó bailar juntos. ¿Cómo? ¿Nunca? Nunca habíamos bailado juntos. Y es increíble que hayamos bailado igual. Y mucha gente dice, es que ya lo traes de herencia, o sea, ya lo de ella, ya lo traía de herencia. Entonces, bailamos igual y yo estoy bien feliz, de verdad, porque es, mi muñequita tiene, y no, todos mis hijos, para todos. Pero ella tiene un carisma muy bien bonito. Todo el mundo la quiere porque es como yo. Y la otra igual, pero es un poquito más tranquila, pero todas son, cada uno en su momento, pues, tienen lo bonito. ¿Cuál es el ritmo parecida? Muy como sincronizado. De hecho, yo como le digo, mi hija, ya se lo dije, le digo, mi hija, nunca habíamos bailado y me quedo sorprendido de que bailamos bien padre, o sea, igual. Y, vaya, pues, yo, ella tiene una sonrisa del millón. Digo, mi niña, tú, yo tengo una sonrisa bonita, pero tú me ganas, porque la verdad, ella tiene la sonrisa del millón. Igual, toda la, ella tiene el carisma y toda la gente la quiere mucho. A lo mejor vino de ti, a lo mejor. Sí, yo espero que sí, porque yo digo que sí, igual. Pues, de que no haya salido mi niña, la amo de madre. Y, ¿sabes algo tan bonito? Que todos sus, ella es maestra en la universidad. Ah, sí. Y todos sus alumnos la quieren y todos los maestros la quieren por lo mismo, porque tiene ese ángel. Carisma. Ese carisma y ese ángel que tiene, pues, ella lo heredó de alguien. Y si lo heredó de mí, qué chulada. Y yo estoy feliz porque todos mis hijos son únicos. Cada uno es diferente, pero son únicos porque cada uno tiene algo especial para mí. Y que los amo, y los amo demasiado, mis niños bonitos. Y se los digo desde aquí, siempre se los he dicho y se los voy a seguir diciendo que los amo. Y, pues, yo no trabajo para nadie más que para ustedes, pero el día de mañana que ya nos llegue el agua, pues, qué rico, porque vamos a tomar todos muy rica agua. Eso sí. Ya saben de lo que les digo porque no tengo que decir más. Los padres y los hijos se entienden muy bien, ¿verdad? Y gracias a mi padre y a mi madre que nos enseñaron, más que nada, el respeto a las personas y a ayudar a quien lo necesita. Porque ellos nos enseñaron todo eso. Desde muy chico te enseñaron a respetar a los mayores. Sí, de hecho, mi padre era muy respetado. Él fue fotógrafo en Reynosa, Tamaulipas. Fue presidente de los fotógrafos y siempre puso el ejemplo. El ejemplo era de que todos tenían que andar bien pulcros en su trabajo porque no iban a pedir limosna. Iban a dar un servicio. Y es lo que yo hago. Yo por eso voy a la pulga así bien guapo porque en realidad es que tiene uno que ir así. Verdad, no vas a dar lástima. No vas a dar lástima. Vas a disfrutar. Vas a divertirte. Vas a ser feliz. Y a ser feliz a toda la gente que te mire porque de hecho bailas con el corazón. Bailas porque te gusta, te encanta bailar. No vas porque te paguen. No, no vas porque te paguen. Vas porque te nace, porque te gusta y porque ya lo traes en la sangre. Y eso es lo más importante. Lo más importante es eso. De que uno lo hace de corazón. Y a la gente le encanta. Y yo estoy feliz con que le guste a la gente. Las críticas malas va a haber en todos lados. Y para toda la gente que nos critica y todo eso, pues les deseamos lo mejor. Porque a lo mejor les hace falta tener a Dios en su corazón y tener un poquito de amor. Y si no lo tienen, necesitan buscarlo. Necesitan buscarlo. Necesitan ir a divertirse, a disfrutar. Disfrutarlo porque no sabemos si mañana vamos a morir. Entonces tienen que vivir todos los días como si fuera el último día y disfrutarlo. Ya sea trabajando, haciendo lo que les guste, pero tienen que hacerlo así. Como si fuera el último día, disfrutarlo. Igual que la familia, tienen que disfrutarlo también. Porque no sabes si mañana la van a estar ahí. Y el día de mañana, si llega a pasar algo, van a estar llorando. Y queriendo decirles que la amaban, pero es demasiado tarde. Pues ya se murió la persona. ¿Ya para qué se lo dices? Tienen que decírselo en vida. Y en vida tenemos que hacerlo. Y a mis hijos y a mis padres y a toda la gente. Yo por eso amo a todo el mundo. Y se los digo. La verdad, porque así tiene que ser. Tenemos que ser amor. Y pues gracias a Dios estamos aquí. Tenemos que ser agradecidos todos los días. Y bendecidos todos, todo el mundo. Hay que bendecirlos a todos. Aunque te critiquen, te digan lo que quieran, no importa. A lo mejor es lo que les hace falta. Cariño, que no les han dado. ¿Verdad? Pero yo estoy aquí para darles un abrazo a todas esas personas que les hace falta. Aquí tienen un amigo y yo los quiero un chingo. Y cuando vengan aquí a La Pulga, pues aquí estoy, de puro corazón. Para todos. Y créanme lo que de verdad, yo me siento bien feliz porque vengan de diferentes partes y me digan que les gusta. Que les gusta lo que uno hace. Y que es lo que uno hace de entregarse al cien. O al millón. No te entreguen nomás así. No lo hagas nomás porque te van a bailar. Hazlo por amor. Y créanme lo que todo eso, pues ya está generando frutos. Y eso es lo bonito. ¿Verdad? Que la gente te está dando el cariño que tú necesitas también. Porque yo también necesito mucho cariño, como todos. Y todos me lo están demostrando de diferentes maneras. Por eso yo estoy aquí todavía. Por algo Dios me puso aquí. ¿Verdad? Entonces puede ser que... Porque aunque no me lo crean, yo siento que Dios me puso aquí para darles eso que les hace falta a todos los que no tienen a Dios. Y que les hace falta mucho amor. Y el día que los necesiten aquí voy a estar yo. No importa quién sea. No importa que sea niño, sea hombre, grande, viejito. No importa quién sea. Porque todos necesitamos. Mujeres y hombres. Todo el mundo. Y no les que me tilden de lo que me quieran decir. No importa. Lo importante es... Dar todo de corazón. Eso es lo más bonito. De verdad. Y se los agradezco mucho a todos los que nos siguen. Tanto como a mí como a todos los que nos sigan. En el mundo. Qué bueno. Porque todos tienen talento. A lo mejor yo no tengo talento porque en realidad ni sé bailar. Pero a lo mejor lo bonito que ven en mí es eso. De que yo lo que hago, lo hago de corazón. Y eso es lo más bonito. ¿Verdad? Porque no sé bailar. Pero lo disfruto. Y eso es lo más bonito. Disfrutar lo que haces. Y te digo... Pues cada vez las personas que vengan de diferentes lugares... Aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Como para que sepan, desde ahorita creo que viene la Barbie el día 7. Esa niña tiene ángel también. Tiene ángel. La verdad yo no la conocía esa niña hasta cuando vino a La Pulga. Yo pensaba que era una niña presumida, una niña altanera, no sé. Yo no la conocía. Mi vida la había visto. Pero Barbie, quiero que sepas que me impactaste con tu sencillez. Y eso es lo bonito de las personas. Y de verdad te felicito por eso. Y ojalá y Dios nunca cambies. Porque ya cuando uno despega los pies de la tierra ya no eres tú. Y cuando vengas aquí vamos a estar esperándote para seguir bailando. Y cotarándola bien padre. Ojalá y ahora nos den chance de bailar un poquito más. Sí, ojalá y que sí, la verdad. Y mi respeto es para ti y para todo el mundo. Y aquí estamos esperando con brazos abiertos para disfrutar. Como a lo que venemos a disfrutar. Y pues ahí, pregunta que me quieres aventar, échamela porque ya me encarraré. Yo creo que ya dijo él todo. Pues bueno, pues igual aquí estamos y los queremos mucho. Y digo, estoy agradecido tanto como con Raúl y con Rueda y con todos los que nos han apoyado. Porque uno debe estar agradecido con todos. Porque gracias a todos los que nos filman y gracias a todos ellos, todos estamos en el lugar que estamos. ¿Verdad? Porque sin el apoyo de ellos puedes llegar a muy lejos. Pero con el apoyo de ellos llegamos mucho más alto. ¿Verdad? Tenemos que estar agradecidos con ellos y pues síganos a ellos en sus redes sociales y pues a nosotros no nos dejen de apoyar. Y el día que ganemos, pues vénganse aquí, van a tener un amigo para apoyarlos también. En lo que ustedes necesiten, aquí está su amigo Gonzalo Vázquez, el muñeco de la pulga, los ama de todo corazón. Nos vemos, que Dios los bendiga.